En el mes del embellecimiento queremos invitar a nuestras organizaciones comunales a que se vinculen de manera activa a participar de este trabajo colectivo, promovamos buenas prácticas para mantener nuestros entornos limpios, nuestros barrios, veredas y diferentes sectores del municipio, embellecidos y agradables. A través de la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria los invitamos a participar en el concurso Comunalmente Juntos Embellecemos Nuestro Entorno, así que vínculese y participe. Primero, pon a prueba tu creatividad. Con participación de la comunidad, crea una estrategia dirigida al embellecimiento de tu territorio. Segundo, identifica el lugar, espacio, cuadro o sector que consideres se debe embellecer. Tercero, ¿cuál es tu plan de trabajo? ¿Qué recursos, materiales y elementos necesitas para hacer realidad tu idea? Cuarto, convoca a la mayor cantidad de personas de tu comunidad o sector para que implementen esa estrategia. Quinto, cuéntanos a través de un video corto en formato horizontal y registros fotográficos los resultados de esta jornada. ¿Cuáles beneficios o impactos generó para tu comunidad y el antes y el después de esta? Envíalo al correo participación arrobachia.gov.co hasta el 4 de marzo del año en curso. Sexto, las 10 estrategias con mayor impacto serán seleccionadas y premiadas por un comité integrado por el señor alcalde, por el presidente de Asojuntas, la Secretaría de Medio Ambiente y la Personería Municipal. Porque participando con responsabilidad social, construimos una Chía educada, cultural y segura.